Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el gameplay de esta semana de The Crew 2 para Xbox Series X. Vamos a ver cómo quedamos la semana pasada en el Summit Connect, a ver qué tal. A ver con qué nos sorprenden esta semana. Ya sabéis, la serie de The Crew está en su recta final hasta que consigamos el Bugatti Chirion. Open Days, esto de Open Days no sé qué es, pero vamos a ver. Pues es que sí, he conseguido el oro solo, me he conseguido el platino. ¿Y cómo que no he conseguido el platino? Ostras, qué de coches dan esta semana. Y los tengo todos, ojo cuidado, ojo cuidado. Pues nada, pues venga, pues dale. Escapar, vamos a ver. Pues vamos allá. Ah, bueno, pues con este se puede hacer. Escapar con este, perfecto. Vamos a la carretera. Lo único malo son los putos saltos estos que hay aquí. A ver si una vez que lleguemos a la carretera... La carretera está aquí. Ahora, frenamos y le damos, le damos. Dale, 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 dale. Vale, ya estamos escapando, estamos escapando, estamos escapando, estamos escapando. A ver cómo ha ido. ¿Cómo ha ido? Uff, qué mal, no? Qué mal, no? Qué mal, no? Vale, por aquí no puedo ir. Uy, espérate. Ah, vale, gracias. Ostras. Joder, no, 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 por aquí no se puede ir. No, 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 es por aquí. No, no, es por aquí. Lo único que vamos a ver... Claro, si se puede ir... En plan... así. Hay una autopista y ya lo dejo, hostia. No, 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 no. Está nevando todo, está todo nevado, vale. Creo que la autopista, podemos pillar la autopista esta, que va para acá. Y ya hasta el infinito y más allá. Ya hasta el infinito y más allá. Qué putada, tío. Me pega una hostia. Seguramente lo tenga que reintentar. Sí, lo voy a reintentar una vez más. Vamos a ver qué tal por aquí. Vamos a reservar un poco. Vale, cuidado con el cochecito. Ahora. Ostras, que me la pego. Si gira para el otro lado. Claro, si gira para el otro lado, vamos bien. Ostras. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, yo creo que esta vez ha ido mejor, eh. Jejeje. Yo creo que esta vez ha ido mejor. Bien, 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 bien. Hala, ya está. Trampa velocidad. Trampa velocidad. No me voy a esforzar mucho, tío. Voy a utilizar el mismo coche. Creo que se puede conseguir muchísimo más. Espero muchísimo más. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar el vehículo. Era este. Sí. Ah. Vale. Sí, era este. Vale. 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 Bueno, ahora, tío. Lo hemos hecho un pelín mejor. Un pelín mejor. Sí. Perfecto. Vale. Baja el título. Venga, vamos. Ooooooh tío. En serio. En serio. Y 300 horas más tarde. Volvemos a al gameplay, chicos. Sí, estoy. diferente vestido es el futuro así que vamos a seguir con esto que no me acuerdo que tenía que hacerlo aquí baja altitud era? ¿era baja altitud? ¿era baja altitud? sí, en chicago esto ya lo hemos hecho esto lo hemos hecho en chicago se llama option in the middle para atrás voy a hacerla muy tardí ahí, ahí, ahí ostias ahí, ahora, ahora, ahora no pasa nada, no pasa nada se puede, se puede cuidado, cuidado, ostias, cuidado al mar, bien no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal jeje pero me lo he currado, eh hombre, que me lo he currado, vamos que si me lo he currado 154.000, me lo he currado muchísimo voy con lo obligatorio vamos, voy con lo como está el coche voy sobra te envío buenas vibraciones para que ganes pues sobraísimo sobraísimo sobraísimo, sobraísimo no necesito 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 por lo ole, ole, ole ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Muy sobrado, muy sobrado! ¿Habéis visto? ¡Espérate! Espérate porque ha habido algo que no me ha cuadrado. Pero si he ido... He ido... No me lo puedo creer, tío. He ido lo más rápido que he podido. No lo entiendo. 2-0-5, con... Bueno, da igual. Vehículo obligatorio. Ven, otro momento. Street Race. Este coche que no lo tendré ni tuneado ni nada. Así que vamos también... A darle caña. Vamos, que tú puedes. Voy por aquí. ¡Ay, ay, ay! Voy por aquí. 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 Voy a estar. No creo que haya hecho muy buena puntuación y luego voy hilado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, Rally Ride. Otro de que me van a dar los dineros. Vamos allá. Esta no está en nada túnea. No sé por qué se tiene que molestar nadie. Gana más distancia. Vamos allá. No. 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 Mira, 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 mira. Mira, coña, esta va a ser la mejor, o sea, esto lo puedo hacer muchísimo mejor. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. 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 Ahora sí. Muy poquito he hecho. He hecho pedazo de puntuaciones estoy haciendo, ¿no? Madre mía. Vale. Hipercar. Vehículos obligatorios. Son todos vehículos obligatorios. Son coches que ya tengo. Pues nada, vamos allá. Pues no sé, ya veremos. No sé, ya veremos. Sí, ya veremos. Sí, ya veremos. El año bueno. Mira, te voy a tener que verlo. Gracias por ver el video. 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 Y que me quedan dos carreras. Solo dos carreritas nos quedan. Sí, esta y esta. Vale, power board. Venga. Pues nada. Vamos allá. 3, 2, 1... Escucha el motor. Dice... Vamos a ganar. Miren, cabeza, te sienta genial. Ostras. No me esperaba eso. No me esperaba eso. No me esperaba esto, Hereina. ... ... Gracias por ver el video. Bueno, he ganado de suerte, me lo imaginaba, me imaginaba que este no iba a ser bueno. Y bueno, vamos a la siguiente, que es la última. Hipercar Bugatti Divo. Pues tampoco lo tengo tuneado, creo, pero bueno. ¡Vamos ya! 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 ¿Para qué cosas? ¿Me pasan unas cosas? Pues creo que estoy en buena posición para el Platino. El 168 en el mundo estoy. ¡Pos de lujo! Vamos a ver ahora lo que viene siendo la cronología. Pues una semanita más Una semanita más De 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 Crew 2 Así que nada chicos, muchas gracias por verlo Y nos vemos la semana que viene, adiós